Piscinas de Morón de Almazán, un lugar agradable donde disfrutar del agua y del deporte junto al campo de golf. La instalación también cuenta con servicio de bar. Te esperamos en las piscinas de Morón de Almazán. Recambios Autoduero, productos y piezas de recambio para tu vehículo. Trabajamos con las mejores marcas del mercado. Tú nos ayudas a mejorar la calidad de nuestro servicio día a día. Recambios Autoduero, tienda en Soria. Bar Restaurante Donde Siempre, ahora tu mejor lugar de encuentro. Almuerzos, menú del día por tan solo 12 euros, menús especiales fin de semana. Disfruta de nuestra terraza cubierta con parque infantil y el mejor servicio. Bar Restaurante Donde Siempre, a 10 minutos de Soria, en tardesillas. Reservas con cita previa en el 975-1882-21. Chapistería Soriana. Contamos con chapistas y pintores con años de experiencia en la reparación de todo tipo de vehículos. Carrocería, elevalunas, coches granizados, pulido de faros, golpes, agulladuras. Cambio de lunas, ventanillas y cerraduras. Todo lo que necesitas para tener tu coche a punto. Presupuesto sin compromiso. Encuéntranos en Avenida del Valladolid 103 o en el teléfono 975-22-1684. Te mereces calidad. Te mereces Domus. Elige tu vivienda en el nuevo edificio Mirador Sur. Eficiencia energética clase A. Viviendas con una amplia terraza que conectará tu espacio vital con un entorno en plena naturaleza. Junto a Campus Universitario. Edificio Mirador Sur. Calidad Domus a precio de vivienda protegida. Infórmate en calle Nicolás Raval 23B 1C y en domusoria.com. Últimos ensayos en la Plaza de Toros de Almazán porque atención, esta noche a las 9 y media arranca aquí el curso Almazán. Suena de la mano de Atraco, que son quienes están detrás de mí, y también del grupo de música rock M-Clan, todo listo, preparando ya ese sonido y a la espera de que esta Plaza de Toros alcance su aforo de 500 personas. Y también del grupo de música rock M-Clan, todo el 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 grupo de música rock M-Clan, El que se va a venir, no hay un parvenir, hay mañana que no hay que morir, porque yo no puedo seguir así. Y es que mañana será la lumina y tu lugar, hombre ya en la siente titular, antes de palmar. Llega la ambulancia, llega el doctor, por favor apúrame este dolor, porque yo no puedo seguir así. No me jodido a mi hijo, un humor por venir, mañana me tengo que morir, porque yo, yo, yo no puedo seguir así. Y es que mañana será la noticia titular, brindan las siete cifras, antes de palmar. Música Es que mañana será la noticia titular, brindan las siete cifras, antes de palmar. Y es que mañana será la noticia titular, brindan las siete cifras, brindan las siete cifras, brindan las siete cifras, antes de palmar. Música Estamos con los teloneros de esta noche de mi clan, en la plaza de toros de Almazán. Chicos, vosotros sois Atraco y comienza vuestro concierto a las nueve y media. No sé si es la primera vez que estáis en Almazán, chicos. Pues creo que sí, ¿no? Ha habido como dos o tres veces fallidas, que intentábamos venir y por lo que sea nunca hemos podido al final. Así que la definitiva. Sí, parece que está un poco agafado porque M-Clan nos ha dicho lo mismo. Así que bueno, ya empezamos a tener cosas en común. Bueno, no sé, ¿quién me quiere contar qué vamos a poder ver esta noche de Atraco? Pues vamos a ver un concierto algo diferente porque solemos tocar en eléctrico y esta vez vamos a tocar en acústico y creo que es la primera vez que tocamos en acústico de verdad, sin que sea una radio o algo así. Vosotros sacasteis disco, me contabais, en 2019 y habéis estado en lugares, no solo de España, sino, atención, en Argentina. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se vive? Justo yo no he estado. Bueno, tú no has estado, pero los demás sí. A ti te tengo que hacer que haya hablado contigo, pero cuéntame, ¿cómo es estar en Argentina? Espero que sí que hayas estado tú. Yo sí he estado con los chavales en Buenos Aires. Argentina, no lo digo a la ligera, nos cambió la vida. Argentina es un viaje al pasado, es como ir a Madrid de los 90 y es un flipe de fiesta y de música indirecto, particularmente rock and roll. Es como la meca para una gente como nosotros. ¿Por qué dices que os cambió la vida? Hombre, ¿has estado alguna vez en un sitio al que no quieres volver? Pues todo lo contrario. Bueno, eres el alma del grupo, el alma de la fiesta de este grupo. Está un poquito repartido, pero bueno, contadme un poco, chicos, qué esperáis del público de esta noche. Pues no lo sé, porque es todo así un poco raro ahí, con sillas. O sea, me refiero, guay, pero no es el típico concierto que solemos hacer. En los últimos estos de pandemia sí. Así que bueno, una cosa más tranquilita, acústico, algo bastante diferente. Hablábamos antes con M-Clan preguntándoles cómo ellos vivieron la crisis del coronavirus en casa. Ellos aprovecharon también para componer canciones, para reinventarse. No sé si es vuestro caso. Me vengo por aquí que no me has abierto la boca. Bueno, nosotros tenemos cosas preparadas de momento, pero todavía no tenemos... Sí, para el siguiente disco lo tenemos en vista de terminarlo y hacerlo, de prepararlo bien y tener buenos conciertos para el próximo año cuando ya acabe todo esto. Porque este primer disco que tenéis, si me puedes decir el título, te lo agradezco. Y cuéntame un poquito en qué se inspira ese disco. Pues el disco se llama Traco, que es un poco el nombre de la banda y representa un poco la música que nos gusta un poco a nosotros, el rock and roll clásico de aquí de España, también influencias por supuesto de Argentina y obviamente grupos británicos como los Rolling Stones y todo eso. Un poco eso es lo que intentamos representar en nuestro disco. Bueno, os veo a todos emocionados, chicos. Esperamos que disfrutéis de la noche, que por supuesto a nosotros también nos hagáis disfrutar y pues como se dice aquí, mucha mierda, que lo disfrutéis y que pronto podamos veros en escenarios como este y más grandes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!